Hola, mi nombre es Bernadina Aravena, somos del sector Tokiwa, Curimón. Esto que yo estoy haciendo en este momento es parte de mi mamá. La viejita que ella hacía cuando mi papá iba a trabajar, ella lo hacía en las mañanas, cuando no tenía paz. Esto empezó en el 2010, en septiembre del 2010 más o menos yo empecé a mostrar esto. Yo lo sabía mucho antes, pero yo lo demostré en el 2010 como en septiembre. El Progresal me ayudó a valorizarme de esto, porque yo lo sabía, pero no lo había dado a conocer. Y en una de asado de cordero, ellos no tenían pan, y yo digo, y aquí es una churrasca, y me dicen ya. Entonces vengo y les muestro el trabajo. Digo, mira, ¿cómo ven la harina? Dije yo, se ponen una teja, elegí yo, y aquí, allá, se elegí yo, con harina, y ese de veces. Entonces me dicen, ya, pues, hagámoslo, ok. Y ese día ellos me enseñaron a valorizar después para adelante, que esto sí valía, y hoy día estoy en esto porque ellos me enseñaron a valorizar lo que mi mamá a nosotros nos enseñaba cuando chiquita. La técnica, bueno, calentar la teja es en el grosero, ¿no es cierto?, en una barrilla, y va con harina, qué sé yo, y sal, pero hay otras cosas más que yo le coloco, pero ahí, ¿entiendes? La teja tiene que estar muy calienta, ¿no? Sí, tiene que estar calentita, y no tiene que descuidarse mucho con la teja también, porque si usted la deja mucho rato, la teja se le, se le cuece, se le quema la churra, que tiene que estar dando vueltas constantemente. Bueno, ahora yo vivo acá en San Carlos, porque, por estudio mis niños, hace hijos que tengo, así que, bueno, gracias a Dios ya está todo grande, pero, por ello yo estoy en ese rato. ¿Te adivines? De cura Rehue, mirá, mi hermana de cura Rehue, esta batea, que ahora ya está fallecida. ¿Te adivines? Que yo decía, para los niños todos los días en la casa, entonces yo te voy a dar mi batea, y esta tablita también adivina, el 762-910-17. O sea, usted puede ir a una fiesta y atender, por ejemplo, a los comensales con su producto. Exactamente.